¡Suscríbete al canal! Desde Monte Maíz al mundo, Morel Ruiz. Somos familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Campeones News y aquí estaremos reseñando toda la actividad del fin de semana con el turismo carretera, con la Fórmula 1, donde Max Verstappen volvió a la victoria. Tendremos una nota muy interesante con Alberto Juárez haciendo una nota técnica al Dodge Challenger de Rodolfo Di Meglio. El TC Pista, la Fórmula 2, todas las categorías que se han presentado este fin de semana. Como les decíamos, el TC continúa por la Patagonia Argentina tras visitar Santa Cruz y Río Negro. Ahora desembarcó en la provincia de Neuquén desde el 2010 que el TC visita Centenario con 14 carreras y 14 ganadores distintos, contabilizando el triunfo del campeón 2022 Manu Urcera, que en un rato estaremos compartiendo con todos ustedes. El sábado, el piloto local, Juan Cruz Benvenuti, quien mañana será papá, le mandamos un fuerte abrazo, hizo la pole en una clasificación muy ajustada. 31 autos encerrados en tan solo un segundo, mucha paridad y una observación, entre los 10 primeros, ninguno de la nueva generación. Nos ponemos en marcha, arrancamos este Campeones News con las tres series clasificatorias, donde el Neuquino de Villa Langostura, Juan Cruz Benvenuti, se impuso de punta a punta, alcanzando su novena victoria en 67 parciales, ratificando en la primera serie el potencial al neutralizar el ataque en los primeros metros de Julián Santero, quien perdió dos lugares con Aguirre y Ciantini, y luego también se vería superado por Juan Bautista de Benedictis. De esta manera, los pilotos del JP Carrera le dieron forma al 1-2-3 parcial de Chevrolet, y como les decíamos, cuarto terminó Juan Bautista de Benedictis con el Mustang. Quinto terminó Julián Santero, sexto Facundo Arduzo, séptimo Juan Tomás Catalán Magni, octavo lugar para Tobías Martínez, noveno Agustín Martínez, y décimo Juan Martín Truco. Victoria de Benvenuti, la primera con Chevrolet. En la segunda serie, Helio Craparo con Dodge, por primera vez alcanzó una victoria parcial al superar a Kevin Candela en la alargada, quien quedó desacomodado en esa maniobra y cayó al octavo puesto. De allí en adelante, no se produjeron más cambios de posiciones, y tampoco hubo intentos claros de sobrepasos en los puestos de vanguardia. Nicolás Bonelli y Mariano Warner quedaron como escoltas del piloto de Chacabuco. Cuarto quedó Esteban Gini, quinto Norberto Fontana, sexto Andrés Jacos, séptimo Lautaro de la Iglesia, octavo Kevin Candela, noveno Juan José Barlín y décimo Santiago Álvarez. José Manuel Urcera ganó la tercera serie. El piloto del Moriartis Competición largó desde la segunda posición y superó por afuera a Jonathan Castellano, consiguiendo su primera victoria parcial con un Ford y la décimo cuarta en 123 series disputadas. Los diez primeros los completaron Facundo Chapur III, cuarto Ricardo Rizzati, quinto Cristian Ledesma, sexto lugar para Marcos Landa, séptimo Germán Todino, octavo Nicolás Trosset, noveno Marcelo Agrelo, recargado por maniobra peligrosa a Trosset y décimo Martín Vázquez. Esta serie fue la más rápida de las tres y en un rato compartiremos la competencia final, donde Manu Urcera con Helio Craparo, el ganador de la segunda, largarán desde la primera fila. Mucha expectativa había sobre la nueva fisonomía del Dodge Challenger, que quedó a ocho décimas de la punta en la clasificación. El profesor Alberto Juárez hizo una nota técnica y nos muestra las modificaciones que se le hicieron al auto de Juan Martín Truc. Lo vemos. O sea, la trompa sigue siendo tan frontal como siempre, ¿no? Ahora, fíjense, este splitter, en el caso del Challenger, en lugar de 100 milímetros, tiene 150 milímetros. Y además, en lugar de tener el compromiso de copiar exactamente el perfil de la trompa, se ha permitido, de alguna manera, un sistema medio cuadrático, ¿para qué? Para ganar área de choque y mejor carga en el tren delantero, que es una de las diferencias más importantes. Esto que son las chimeneas, ¿qué es la chimenea? Es una toma de aire, pasa por un conducto inclinado y sale por este lado. Tiene cuatro chimeneas. Las anteriores estaban bastante más adelante desplazadas, están realmente ensayando, están buscando la condición óptima. Pero hay un factor que es muy, pero muy importante y que tal vez usted podrá darse cuenta si compara el anterior y este. El parabrisas, aprovechando que se autorizó correr el motor hacia atrás, algo que mejora la distribución de peso y además el equilibrio de carga, por lo menos de modo estático, sobre las cuatro ruedas, está ahora cortado. Es bastante más chico, hasta me parece más inclinado. No solo eso, la parte superior del auto, es decir, el techo, los laterales, se permiten o le autorizaron angostarlo en 100 milímetros, 10 centímetros. Nos comentaban los muchachos que no llegaron a semejante valor en función de que hay otras cosas que limitan el aprovechamiento íntegro de esa dimensión, pero llegaron bastante cerca. El auto ahora es toda la carrocería, se bajó 4 centímetros hacia abajo, es decir, hay una mejor área, una menor sección frontal, que es uno de los variables o de los factores que producen el resultado final del coeficiente aerodinámico, resistencia al avance. Aún quedan trabajos pendientes por parte del Dimeglio Motorsport, modificaciones que se harán para la próxima carrera a disputarse en la provincia de La Pampa, el reconocimiento a todos los integrantes del equipo de Rodolfo Dimeglio. Nos ocupamos del TC Pista, el sábado Jeremías Olmedo con el Ford cortó la racha de tres clasificaciones consecutivas dominadas por Chevrolet y hoy a la mañana se impuso alcanzando su tercera victoria en 33 participaciones poniendo fin a una sequía que se extendió por 17 carreras. Todo lo sucedido con el TC Pista nos lo cuenta Pablo Culela. ¿Cómo andás Pablo? El gusto de escucharte. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. Nosotros regresando desde Neuquén, donde Jeremías Olmedo ganó la final del TC Pista, disputada en Centenario. El salteño de este modo volvió al triunfo desde aquel lejano éxito en el premio coronación del 2022. La clave de la carrera fue el pequeño error que cometió Marcos Castro en el frenaje de la curva 2 cuando se pasó un poquito y allí aprovechó Olmedo para superarlo, tomar la punta y no abandonarla hasta el banderazo. Fueron 20 vueltas a plena velocidad sin la intervención del auto de seguridad y el piloto del Ford, que alista el Moriartis con petición, aventajó a Castro, que fue su escolta, quedando tercero en Nicolás Moscardini, que aguantó la presión de Hernán Palazzo, que no pudo superarlo a pesar de varios intentos. Quinto fue Faín, sexto Cotiniola, séptimo Tomacelo, octavo Impiombato, noveno de Brabandere y décimo Ochoa. Después de cinco podios el año pasado y dos este año pero sin victorias, ahora sí Olmedo se subió al escalón más alto y encabeza el campeonato con más de 20 puntos de ventaja sobre Palazzo con tres fechas disputadas. Esto decía, para Campeones News, Jeremías Olmedo, el ganador en Neuquén. Un frenaje complicado, más que venimos con los tanques llenos, siempre suele por ahí las primeras vueltas y si no pasa freno para atrás bloquear adelante, así que había hecho el trabajo ese en la vuelta previa, pasé freno para atrás, lo probé y estaba frenando de 10. Así que sabía que tenía para arriesgar con un frenaje la primera vuelta sin tener miedo a bloquear. Bueno, lo presioné, frené muy cerca de él y bueno, nada más, se bloquea la delantera de él, se pasa un poquito, me da el lugar para meterme y de ahí aprovechar el gran auto que tenía. Al igual que en Viedma, donde se corrió la primera fecha del año de la Fórmula 2, el piloto del ESG Fórmulas, Santiago Basta Rica, se quedó con todos los puntos que se disputaron en la segunda fecha. El piloto del 9 de julio dominó de principio a fin las 10 vueltas de la carrera que abrió la actividad dominical en Centenario. En segundo lugar terminó el pampeano Nicolás Suárez, quien protagonizó una gran largada al saltar del cuarto al segundo lugar, superando a Sebastián Caram y a Valentino Aló. Ignacio Monti edificó una gran remontada que lo llevó a quedarse con el tercer puesto, luego de haber largado desde la octava posición y así lograr su primer podio en la Fórmula 2. La efectividad de Santiago Basta Rica le permite disfrutar de una ventaja de 16 puntos en el campeonato sobre Nicolás Suárez. La Fórmula 2 disputará su tercera fecha en el Autódromo de Concepción del Uruguay del 25 al 26 de mayo. Les contamos lo que sucedió con la cuarta fecha del año de la Fórmula 1, con el Gran Premio de Japón en Suzuka, donde el sábado Max Verstappen marcó la pole número 36 y cuarta del año, continuando invicto. 150.000 espectadores fueron testigos del tercer triunfo de la temporada del neerlandés, encabezando otro 1-2 de Red Bull con su compañero de equipo Sergio Checo Pérez, demostrando después del abandono prematuro en Australia que el rendimiento del RB20 está intacto. El Gran Premio comenzó con un incidente en la primera vuelta entre el Williams de Alexander Albon y el Racing Bull de Daniel Ricciardo, claro responsable del toque que produjo la bandera roja. Cuando volvió a la acción, Max hizo una carrera sin fisuras y estuvo en otro nivel con respecto al resto. Solo lidió con Pérez en el inicio, cuando el mexicano pudo aprovechar el DRC, pero un error en la curva de Degner llevó a que el tres veces campeón se alejara y que nunca peligrara su liderazgo. Fue una carrera lineal sin grandes sobresaltos. Sobre el final, las posiciones entre los pilotos de la escuadra italiana se invirtieron tras la orden desde boxes para evitar pérdidas de tiempo y el madrileño Carlos Sainz consiguió superar al Monegasco, terminando así con más de 5 segundos entre ambos para ocupar el tercer escalón del podio nipón. Leclerc arribó cuarto por delante del McLaren de Lando Norris, quien había alargado tercero. Luego en el sexto lugar, terminando el Aston Martin de Fernando Alonso, que aventajó al Mercedes de George Russell y el McLaren de Oscar Piastri, quienes protagonizaron un incidente en el tránsito de la chicana, que fue analizado por los comisarios deportivos de la FIA tras la carrera. Lewis Hamilton con el Mercedes Benz fue noveno, completando las vueltas del ganador. En tanto que el público japonés pudo celebrar el trabajo de su representante, Yuki Tsunoda, que terminó décimo a un giro con el Racing Bull, sumando un punto. Con 77 unidades, Verstappen se retiró de Japón, liderando el campeonato y aventajando por 13 a Pérez, por 18 puntos a Leclerc y por 22 a Sainz, quien no corrió el Gran Premio de Arabia por apendicitis. Desde el 19 al 21 de abril se correrá el Gran Premio de China en Shanghái tras 5 años y será el primer evento de la temporada con carrera sprint. A 56 años del accidente fatal de Jim Clark, quiero que recordemos al escocés volador, quien es considerado uno de los mejores y más virtuosos pilotos de Fórmula 1 en todos los tiempos. Ganó dos campeonatos mundiales en 1963 y en 1965. Logró 25 victorias, 32 podios, 33 pole position y 28 vueltas rápidas en 73 grandes premios. Todos ellos con Lotus. Establecemos una pausa y ya seguimos con más Campeones News. Nos queda la palabra de Mariano Werner hablando de los nuevos autos de esta nueva generación con su Ford Mustang, la aceptación que ha tenido el público y también la final del turismo carretera con la victoria de Manu Urcera. Ya volvemos. En un mundo de cambio permanente, soñamos un nuevo horizonte y volvemos a empezar. Siempre abrazando nuestra esencia a la hora de crecer y seguir innovando en tecnología y servicios. Comercialización de cereales, seguros, insumos, laboratorio y muestreo de suelo, multiplicación de semillas, asesoramiento técnico, comercialización de maní. Desde Monte Maíz al mundo, Morel Fuliez. Somos familia. Encendido Príncipe, Moreno, Moreno, Morón y General Rodríguez. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en tu momento, acompañándote. Sancor Seguros estamos. Turismo Carretera. Gobierno de la provincia del Neuquén. Iniciamos el segundo bloque de Campeones News y ahora momento de escuchar al campeón, a Mariano Werner, hablando de los autos de nueva generación, la impresionante aceptación del público y que se le va a hacer difícil a los que cambien de autos promediando la temporada. Lo escuchamos al entrerriano Mariano Werner. Increíble como la gente se volcó por el auto. No sé si por facha, por la pintura, por el diseño. Inclusive en el caso mío, me pasó algo muy loco, Jorge, que el año pasado cuando surgió esto, yo la verdad que Marcelo me decía hay que cambiar, hay que cambiar, ya para el año siguiente. Y yo le decía, Marcelo, mirá que esto anda realmente bien, le digo. Bueno, la cuestión es que en diciembre teníamos el auto del Mustang nuevo, con todos los mismos elementos, el Falcon de Lugón al lado, butaca, instalación eléctrica, la rótula, todo porque el mismo, o sea, lo único que cambiaba era la caparazón de uno y otro. Y uno miraba así, miraba así, y vos decías, esto es otro auto. Es otro mundo. Esto cambió. Pero la gente lo siente así. Pero aparte, a los mecánicos los tenía que empujar para que se vayan a trabajar al otro auto, porque todos me querían venir acá. Todos iban al Mustang. Una locura, la verdad que, y perdón que me corrí de la pregunta, porque lo que me preguntaba era el público, es que le pasó a todo el mundo. Y ayer tuvimos un evento acá en Neuquén, increíble la cantidad de gente. O sea, es cierto que el Mustang, más allá de que soy hincha de Ford, es el más lindo. Bueno, para mí, a la gente, aquel que tenía duda, hay gente que todavía va a tener su corazoncito porque compró el Falcon 60 y pico, el 70, el 80, pero estamos en otro, cambiaron, pasaron casi 60 años. Al final del año estarán los autos ya tan probados, tradicionales del TC ganando el campeonato. Bueno, sin duda que depende de los conjuntos y también dependemos de cuánto se cambien a los modelos nuevos. Yo creo que a aquellos que cambien en el transcurso del año no les va a ser sencillo, porque bueno, no es lo mismo trabajar en uno, estar trabajando en otro, el desarrollo, el trabajo, la ingeniería, los mecánicos. Es importante lo que estás diciendo. El cansancio, el cansancio. Una cosa es, con todo el esfuerzo del verano, pero haber arrancado con ustedes, vos creés que el que quiera cambiar en la fecha 6, 7... Es que vos no podés hacer un auto, estar trabajando en un auto, desarrollando un auto y a la par otro... Es como que no es fácil sacarle punta a todos los lápices. Hay algo que no te queda bien. Momento de repasar lo que sucedió con la tercera fecha del año del turismo carretera y la victoria de José Manuel Urcera, quien alcanzó el séptimo triunfo y el primero con la marca Ford. Hecho que lo convierte en uno de los nueve pilotos en la historia del TC en ganar al menos con tres marcas. El rionegrino cortó una racha de 19 carreras sin triunfos. La última había sido el 30 de octubre de 2022 en San Nicolás con el torino del Mackin Park. E hizo honor a la tradición y se convirtió en el decimocuarto ganador distinto en 14 carreras en la provincia de Neuquén. Escuchamos el informe de Jorge Leñani, quien estuvo relatando en el día de hoy, a través de Radio Continental y Campeones Radio, la tercera fecha del año del TC. Lo escuchamos. Comienzo de la competencia final de Turismo Carretera en Centenario y un golpe muy fuerte. Se atravesaba el auto de Facundo Chapur en el veloz Curvón número uno. Y a pesar de que algunos pilotos salen para la derecha y para la izquierda, se produce un momento donde no hay visibilidad para quienes vienen avanzando. Y Julián Santero, que llegó como líder del campeonato, tiene un fortísimo golpe contra la cola del Dodge del piloto cordobés. No hay responsabilidad de Santero, que se encuentra sin visibilidad con un auto atravesado delante suyo, pero quedó muy dañada la parte delantera y lo obligó, por supuesto, al abandono, al piloto mendocino. No hubo sobresaltos para el ganador, para Manu Urcera, que de esta forma gana por primera vez con la marca Ford. Fue determinante la prueba que hicieron hace algunos días en el circuito Roberto Mouras de La Plata para evolucionar el rendimiento de un auto que había arrancado bien. Bien, excelente la producción de Helio Craparo, que en un momento atacó la posición de Urcera, pero luego vio que no podía con él, vio que se le vino encima a Castellano, después de pasarlo a Benvenuti, en una de las pocas superaciones que tuvieron las primeras posiciones de la final del TC. Buena la carrera de Castellano, que no pudo doblegarlo a Craparo, en excelente tarea el de Chacabuco para terminar segundo. Buen fin de semana de Benvenuti, hizo la Pol, ganó su serie, terminó en el cuarto lugar por delante de otro destacado como Valentín Aguirre. Warner no tuvo el rendimiento de las carreras anteriores, el campeón de la categoría estuvo un poco más alejado de los primeros lugares, no obstante esto suma para el campeonato. Urcera, con la victoria obtenida, se trepa al liderazgo del torneo y el equipo apura la construcción del Mustang, que en un par de competencias estará listo para que siga el desarrollo de la temporada. Buena cantidad de gente, excelente el clima, el TC pasó por Centenario y en tres semanas volverá a correr en La Pampa. Felicitaciones, Manu, se dio. Bueno, muchas gracias, feliz, agradecido a todo el equipo. Doble triunfo. Me pasó como parecido en el 2014, pero ganó Orteli acá en TC y yo en TC Pista. Y bueno, diez años después, con un equipo distinto, con una marca distinta, pero en definitiva se vuelve a repetir la victoria y en la máxima. Algo que se me venía negando acá en Neuquén, por una cosa u otra. Alcancé el segundo en el 2019, cuarto 2022, bueno, nada, y no se daba el triunfo. Fin de semana muy bueno. Generalmente nos caracterizamos nuestro fuerte de la clasificación, pero con este grupo además estamos siendo muy contundentes al momento de correr y me da gran felicidad. Valió la pena la prueba que se hizo. Sí, mejoramos un montón. Bueno, se notó el auto de Giro Hermedo también. Creo que éramos mejores que Helio en las curvas de permanencia, ¿no? Y craparon un nivel muy alto de auto y de piloto. Es un gran piloto, nos respetamos muy bien las dos largadas. Las dos largadas, sobre todo la primera, fue muy ajustada, pero bien. Y bueno, sabía que iba a ser difícil. Realmente lo felicito a Helio, a su equipo, que han estado muy fuertes y nos exigieron al máximo. Mi auto era perfecto en la final y me costaba mucho hacer diferencia. Sobre el final nosotros fuimos rápido, pero él nos sacó una diferencia importante. En algún momento parecía que se venía y que podía ser peligroso el accionar del pinchito. ¿Lo contuviste bien? Sí, sí. Bueno, ahí fue un momento clave de la carrera porque era el momento donde yo más o menos pensaba salir a atacarlo a Manu del todo. Y veía que por los espejos el pincho se venía, se venía y dije, no, no, no puedo quemar el auto. Y quedando por ahí a la deriva y me agarra y me pasa fácil. Así que traté de administrar tracción, un poco la temperatura de las gomas. Y bueno, cuando se vino y en el aire sucio mío le costó, quemó mucho el auto. Y bueno, yo ahí tuve ese resto y después sobre el final creo que de los tres de adelante era el más rápido. Y bueno, como dije, Manu hizo esa gran diferencia a lo primero y después me costó descontársela a todas. Era cristalizarlo al resultado, ¿no? Porque en realidad habíamos visto que el auto funcionaba bien ya en las carreras anteriores. Tal cual, tal cual. Era terminar de concretarlo. Pero pudimos hacerlo, obviamente después de haber clasificado tercero esperábamos un poquito más. Pero bueno, nos faltaba ese cachito por derecho que nos llegó a perder la largada de la serie. Y bueno, la final también. Era dura pero teníamos un gran auto. Llegó el gran resultado de la mano de un mix de equipos. Encaraste de una forma distinta el año y creo que se empiezan a ver los frutos. Tal cual, tal cual. Esta fusión, el Metal Force Up Team, cambia un poco las formas de trabajo. Y sabemos que es un proceso, pero así todo, vímeme, vímeme. Pero sabemos que estamos por buen camino. Lo destacaba hoy en la transmisión Andrés Galazo. ¿Qué pasa con la marca Chevrolet? Llama la atención que ya pasaron 11 carreras sin victorias desde junio del año pasado cuando Santiago Mangoni ganaba en Rafaela. Así que veremos qué es lo que sucede en las próximas competencias con la marca del moño. ¿Les parece que repasemos el campeonato? Manu Urcera lidera con 113 puntos y medio. Con 101 puntos y medio a 12 unidades está Esteban Gini. Tercero quedó Mariano Werner a 13 puntos y medio. Y cuarto está ahora Julián Santero, quien no registró paso en la final de este fin de semana, está a 28 puntos. El reconocimiento y las felicitaciones al Moriartis Competición, que alcanzó las dos victorias, tanto en el Turismo Carretera como en el TC Pista con la asistencia técnica de Diego Montero. Y Julián Adamo en los motores. Y el reconocimiento también a Gonzalo Guzmán, que provee los embragues al equipo. El próximo fin de semana tendremos TC2000 en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. También corre el TC Mouras, el Turismo Pista en Concordia. Y el TCR Sudamericano se presenta en Interlagos, donde pondrá primera con nombres resonantes. Matías Rossi, Lionel Pernia, Norberto Fontana, que se suman en unas competencias cuando no se superponga con el TC y con el TC2000. Nos vamos amigos, nos despedimos. Con emoción y mucho amor le deseamos a Caíto de Winifreda un muy feliz cumpleaños. Sin el esfuerzo y la dedicación de él, nada de esto hubiera sido posible. Así que Caíto querido, espero que hayas disfrutado de tu cumpleaños número 85. Que Dios te cuide y bendiga. De esta manera cerramos el programa del día de hoy, 7 de abril. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!